Andrea Salzman, Martín, todo el equipo de la maestría, y bueno, ante todo agradecerles de vuelta porque este es un proyecto muy lindo, en un contexto al giro intenso, pero bueno, ahí vamos a tratar hoy de buscar algunas herramientas que nos permitan pensar y procesar las cosas que estamos transitando. No sé, Andrea, si querés que ella... Yo quiero decir unas palabras. Arranca Martín, arranca Martín. Es anfitrión este. Unas palabras de bienvenida, simplemente decirle a Fabiana que forma parte de nuestra maestría desde el inicio, siempre ha aportado, en la primera cohorte tuvo una participación muy linda con Andrea, hicieron cosas muy buenas, y siempre, además de, digamos, de todos los encuentros que hemos producido, también sociales, ¿no? Lo que decía Fabiana, los choripanes y asados y cosas que hemos hecho que se ven tan lejanos ahora, ¿no? Ya vamos a lograr algo de eso, espero, pronto. Pero bueno, esto es una comunidad de gente y bueno, y Fabiana forma parte de nuestra comunidad y es siempre bienvenida. Y cuando Andrea armó el ciclo y pensó un poco en los invitados, Fabiana apareció inmediatamente en la lista y bueno, siempre nos gusta escuchar lo que dice ella, además coincidimos en una, en la formación psicoanalítica lacaniana y el cruce con el arte, entonces ahí también tenemos muchos puntos en contacto, muchas historias en común, muchas lecturas en común. Y bueno, y bueno, y miradas del mundo, así que bueno, y Fabiana es una especie de radar que está muy inspirada y enterada de todos los movimientos, de todo lo que pasa, y además comparte con mucha generosidad toda esa información, así que bueno, para nosotros es un placer tenerla acá, gracias por venir, y bueno, le doy la palabra a Andrea. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Mejor escucharla a ella misma hablar sobre estos temas. Gracias, Martín. Gracias, André. Bueno, bienvenidos todos. Bueno, voy a presentar un poco, voy a pasar a compartir pantalla y de a poquito ponernos en tema. Yo, actualmente, nos vamos a ir a las plataformas de Instagram, que para mí es como algo que ya todos por ahí están medio saturados, pero por ahora vamos a seguir con ese proceso de trabajo. Yo trabajo tanto como artista como teórica en este momento, entonces estoy trabajando en distintos procesos de arte contemporáneo. Bueno, lo que yo observo es que para mí es muy importante que esta clase le sea una herramienta para poder reflexionar a través del arte contemporáneo una reconstrucción importante de la que estamos atravesando un contexto tan particular como este. Sí. En este contexto de pandemia, nosotros estamos casi 160 días. Yo empecé día 1. Lo voy a fechar un poco en mi Instagram porque es como mi bitácora actual. Empezamos en un contexto muy difícil. En realidad yo empezaba casi de antes porque tengo muchos amigos en Europa que desgraciadamente estaban transitando el proceso de esta pandemia con anterioridad y a su vez gracias a eso yo pude anticipar un montón de preguntas. Gracias. 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 Lo que más me interesa es que ustedes, de alguna manera, utilicen la estrategia del mundo del arte para poder pensar... Ahí se ve perfecto. Bueno, bueno. Estamos en mi Instagram. Esta es la pieza que pone el Malva en primera instancia. Acá se ve el 15 de marzo. Es una obra que se llama Mi hogar son las líneas de mi mano. Y, ante todo, lo que les comentaba es que en este momento donde estamos extremizados en la toma de decisiones éticas todos los días y casi todo el tiempo, el arte es una estrategia de reflexión y de transformación. Como digo en el título de la charla de transmutación y lo tomo de un concepto de la alquimia. ¿Qué se iba a proponer? Yo tengo una afición por las plataformas digitales. Desarrollé a partir del día, digamos, 15, que fue este día en el que el Malva lo pone en el Instagram. Es el momento en que hay un viraje a un paradigma digital del mundo. Se establecían ya los efectos de oriente en diciembre en Europa durante febrero y en marzo llegan a la Argentina, América. Insisto sobre que los espacios de arte se anticiparon a las problemáticas que después fue la gestión de esta pandemia, de esta gestión política, de la cual estoy de acuerdo. Yo vengo del ámbito de la izquierda, pero mi militancia más radical y extrema es el mundo del arte. Porque para mí sigue siendo un espacio donde el sujeto y la forma de pensar la sociedad siempre fue a favor de la integridad de la persona. Digamos, diferentes gestiones políticas han atentado contra eso y contra la sociedad misma. Entonces, volver a los ejes del mundo del arte siempre nos permite tener un norte más claro y bastante definido. A partir de esta pieza, ven, que es interesante porque ese día se declara con anticipación la cuarentena. Y digo esto porque, inclusive en mi vida personal, yo ya estaba en contra del comienzo de las clases. Yo tengo un hijo que va a la escuela ORT y el jueves habíamos ido a la mañana del colegio y el viernes yo dije, mira, prefería que no vayas, hablé con el colegio, me resistí a que vaya. Digo todo esto porque a mí toda esta pandemia me llevó a miles de problemáticas éticas personales entre la gestión de la pandemia y cada decisión ética que iba tomando día a día. Al final, por suerte, domingo se cierra las fronteras, se toma la decisión oficial que podría no haber sucedido, me hubiera tocado estar en Brasil y tener que ajustarme a otras problemáticas duras. Entonces, comento todo esto porque nosotros los artistas, en la medida que se nos presenta un problema existencial y de decisiones de vida, procesamos haciendo obra. Y un poco la estrategia de la clase de hoy, tomando el concepto de la alquimia, que es la transmutación, yo quisiera que ustedes tomen esta ecuación que es, el arte es el laboratorio de la creación. Y esta pandemia hace que nosotros tomemos el laboratorio de la creación como el laboratorio de la vida. Para mí hay como una equivalencia ahí. Nosotros, a partir de este momento, ven, yo comienzo a hacer como una narrativa, se cierran los museos, caer, te va, se cae Lola Palosa, se hace una cuarentena estricta, la gente, yo las conferencias que tenía con relación a Europa eran bastante apocalípticas, porque obviamente tenía amigos en Italia, en Londres y en España. Entonces, todo era bastante dramático, eran charlas muy colapsadoras. Ahí mi obra se transforma en un ícono en el sentido que comienza a representar procesos que la gente comience a identificarse, el hogar, la casa, la posibilidad de tener un refugio, de reconectarse nuevamente. Inmediatamente, otra obra que también había sido importante, vuelve a resignificarse a partir de la medicina y los médicos, que es la cápsula de alimento, que es una obra que también, desgraciadamente, la hice en el 2001 cuando se cayó el país. Y la gente, por primera vez en la Argentina, comenzaba a comer de las calles. Y yo, generalmente, como artista, que trabajo en arte contemporáneo, el arte contemporáneo siempre es político, crítico, ideológico, y lo que trataba de narrar no era solamente una situación crítica, sino que podíamos reconstruirnos. Este proyecto se llamó Proyecto Hábitats Reciclables, también trabaja el concepto de alquimia, también trabaja nuevamente el concepto de obrar, de fragilidad. En ese momento yo hacía este traje con los restos de la comida que se podía comprar, y a su vez también era un momento donde la fecha de vencimiento estaba escrita en el rostro. Cuando comienza a suceder lo de los médicos, toda esta obra está inspirada en un artista clave, que ustedes la van a ver en la carrera, que es Lisha Clark, que es un artista que trabaja justamente la interacción entre los cuerpos, la conectividad, la piel, y la posibilidad de reconocimiento del otro. En toda esta secuencia, ven, yo voy poniendo a Lisha Clark, aparecen nuevamente las obras del cuerpo, aparece el problema del urbanismo, uno no podía salir, uno no podía ir a la esquina, estábamos encerrados en los celulares, los lugares más duros eran la capital, la incertidumbre, la imposibilidad de volver a tener un espacio como este, al que habíamos estado casi una semana atrás, la situación de la reconstrucción de los procesos, en este caso yo trabajaba en el 2001 con los procesos que tenían que ver con los reciclados domésticos de mis generaciones anteriores, y digo todo esto porque las escenas que hace un artista en una época comienzan a tener sentido a largo plazo. Todo lo que ustedes estén creando y pensando en este momento es importante, es muy importante esos procesos de creación, porque son la catalización de un proceso subjetivo y de un proceso social. ¿Qué significa esto? Que yo que estaba dentro de esta cápsula, ex asmática, ex muerta de miedo, ex todo, hice estas performances en ese momento con el permiso indeterminado del Carrefour, con otros compañeros, a su vez esta misma acción la tuve que hacer en Artebac, que no tenía permiso, le hice igual, después el año siguiente me llamaron para que la presente en una mesa redonda, muchas veces el artista está legitimado y no está legitimado, y a la vez anticipa estos procesos que son los que estamos transitando, no de este carácter tan brutal como pasaban en este momento en marzo, perdón, esto ya es abril, sino que lo que vamos a tener que ocuparnos es de la reconstrucción de estos cuerpos y de esta sociedad. Nosotros en esa misma época yo estaba haciendo esta acción en el 8 de marzo sobre el activismo feminista, con esta pieza que es Nubo imaginario femenino, y que a su vez es una obra que se traslada, ven nuevamente, era la primera noche que yo podía ir a un súper, que había temor de contagio en todos lados, que no se entendía nada, que no había todavía tratamiento como el plasma, era un momento donde también se incrementaban, ven, los feminicidios, es como que hemos transitado, ahora ya no está así la cosa por suerte, situaciones de mucha densidad, de mucha incertidumbre, de mucha dureza, los laboratorios con los que yo trabajaba se dedicaron a hacer las impresiones láser, digamos, toda la sociedad se vuelca a una reconstrucción y a pensar nuevamente esto, el genoma de la vida, como la posibilidad de empezar a pensar cómo vamos a reconstruirnos y cómo algo como la vida, que nos había sido dada de manera más fluida, comienza a ser algo difícil de acceder. Entonces, todas estas obras, en este caso la de la basura, la de la noche, yo, no había casi personas, esta es una pieza que hice también, muchas veces, sin permiso, en el 2001, la hice con Nacho y Azparra y con Esteban Pastorino, muchas veces me detuvo la policía, yo explicaba que era un trabajo para la Facultad de Ecología, digo, hay un montón de procesos que a veces uno va transitando y a partir de acá, empiezo a hacer todas estas obras que tienen que ver con el aislamiento. La tecnología, ven, para mí en este momento, empieza a ser la posibilidad de nombrar y los cuerpos cambian, todos se vuelcan a las redes, las situaciones se hacen un poco más densas, respirar no es algo que nos empieza a resultar fácil, estar con el otro. y un poco las conexiones, comienzan a ser la sexualidad, se propone desde el gobierno como sexualidad virtual, los feminicidios, bueno, esta pieza en Instagram además, lo que empieza a pasar con las plataformas, es que tienen mucha censura, entonces muchas de las obras que uno hace por ahí no son publicables, y todas estas obras, ven, estaban hablando de cómo pensar el cuerpo y lo pandémico, cómo llegar a poder testearnos, cosa que ahora es posible, en ese momento no era posible. La posibilidad de generar nuevos cuerpos hasta que se empieza a descubrir el genoma del virus a través del Marbram. Todo el tiempo estábamos reconstruyéndonos día a día, todo el tiempo, no se podía salir directamente, ahí terminó desarrollando un avatar. Lo terminó desarrollando como si fuera la estética de un videogames, era la primera vez que las abuelas de Plaza de Mayo no van a la plaza, desarrollé esta pieza, la ciudad estaba vacía, no se podía transitar, mucho silencio. Entonces era como que uno trataba de reconstruirse en esos lugares, solamente se podía ir a la farmacia, a la ferretería. Quería poder dejar un diario de procesos, un diario, una secuencia de procesos. Entonces, todo era bastante duro porque los mapas y las estadísticas eran cada vez peores y las cartografías y las esperanzas eran un poco difíciles. el día que estuvimos en default, que el país se cae. Era como volver a ver, cíclicamente, nuevamente, una caída ya global de los universos, ¿no? Entonces, ahora que renegociemos la deuda, que es más, el primer día que se hizo digital el Congreso y el aparato legislativo, ahí comienzo a desarrollar filtros como horas de arte, como performance, para poder tener como una realidad aumentada, como la posibilidad de poder narrar el día que Ramona muere, de los barrios carenciados, el día en que el Malbran descubre el primer kit de, de, y sí, el primer kit de poder testear, digamos, todos los días, hasta el primer día patrio, donde el país no paraba de reconstruirse en una estrategia claramente diferente. Esta irreversibilidad plantea, o yo planteo, un concepto de nuevo cuerpo, un nuevo mundo. Este fue el día donde se aísla el primer barrio carenciado. A su vez, los barrios carenciados ni siquiera aparecen en Google. Cómo todos los procesos tecnológicos comenzaban a, de alguna manera, a replantearse y a revisarse. Es interesante que Google no detecta estos barrios porque no, no tienen, común, un territorio de representación definida. Y en esta, en esta enorme y en el mismo contexto, bueno, se lanza esta pieza en el espacio con Elon Musk, que a su vez, yo admiro mucho a su esposa, que es Grimes, que es un avatar. Es una cantante que también trabaja directamente sobre realidad virtual, sucede esto que también es clave, que es el asesinato de Floyd. Todavía esto está permanente porque acaban de acribillar a otro afroamericano, la gente de rodillas. Estamos en un momento de grandes y terribles cambios, cada vez más fuertes, cada vez, si quieren, más intensos. en todo ese contexto, fue el día de la jura, de la bandera, que tampoco se puede hacer. Era mucho blanco y celeste, así que se me ocurrió hacer la bandera de Argentina y de Argentina, porque soy argentino. Chao. Desarrollé los fritos para que la gente pudiera, aunque sea conectarse, inclusive desarrollar el frito de San Cayetano, que se hizo por streaming. A ver, era como una situación, ven, digamos, la persecución de Black Trans Matter, no se paró. Inclusive, ya al día de la independencia, ahí directamente, uno de los grandes temas que hoy voy a hablar, es como, estamos como en una genética de espacios virtuales, ¿no? Tenemos los dos extremos, el cuerpo más brutal y explícito y sufriente y que está tratando de reconstruirse como la máxima virtualidad. Entonces, un poco las piezas reflexionaban sobre estos portales cada vez, hacia donde estamos yendo, hacia donde somos ahora, y más en lo que es esta maestría, en sistemas de representación cada vez más inmateriales. En este proceso, seguir trabajando sobre urbanismos, también le sugiero mirar esto porque también quería hacer, yo hago intervenciones en bibliotecas, hice la intervención en las bibliotecas del Museo Judío, pude bioproyectar sobre una Torá. Me interesan los códigos desde los más antiguos a los más contemporáneos, por eso acá hice uno desarrollado sobre Matrix, pero que a la vez tiene el Aleph, el infinito, la bancarización, la digitalización, los tokens, digamos, toda la bancarización del dinero, y a su vez, para hacer eso, ¿no? Esto es un pequeño video que después me gustaría que lo vean, que hace como un resumen de los más antiguos, porque este ordenamiento del cuerpo está en los manuscritos más antiguos, en la Biblioteca de Alejandría, en el Kivalión, en la Estrella de la Vida, en Hermes Trinegistro. La historia del arte es la historia de la humanidad. Es la historia donde las energías masculinas, femeninas y cósmicas, se unen constantemente. Por eso, cuando se habla del diseño del mundo, cuando nosotros nos ponemos a diseñar esos flujos, esos procesos, estamos tratando de reconstruir esas enseñanzas tan antiguas que, de alguna manera, son vigentes aún hoy. Nosotros que somos, además, la ciudad de Jules Solar, la ciudad de Borges, esta herencia la tenemos en todas las bibliotecas, en todas las obras y en todos los museos. Y digo esto porque, en la medida que uno va tratando de reconstruir y de volver a tener un cuerpo que pueda volver a reconstruirse en la naturaleza, muchos de los procesos que están construyendo y reconstruyendo este cuerpo, están relacionados al diseño como tecnología, pero también al diseño que piensa cómo es la construcción de la vida. y digo esto porque, a lo largo de todos estos procesos, después miren con tranquilidad la plataforma porque tiene muchas citas, bueno, me encantaría que usen los filtros y después me los manden. Lo que me parece interesante de estos procesos que cada vez más, yo acá hice un pequeño video que tiene más que ver con esto, ¿no? con la inteligencia artificial y estos procesos de entrar y salir, de desarrollar interfaces que están relacionadas con la experiencia del usuario, ¿no? como en este contexto armo una plataforma que se llama Fabiana Barrera Teoría que también empecé dando clases el día uno, nunca paré y en ese contexto, ven, esto se los dejo como también hice esta plataforma para mis alumnos, colegas, amigos, artistas, para poder un pequeño debate público de qué es lo que estuve investigando desde que empezó la pandemia y justamente acá, que obviamente pueden interaccionar y comentarme, comienzo, no casualmente, con mi avatar que es Seven, que es este sujeto donde trabajo también en Erótica 7 que es otro Instagram donde trabajo el tema de la sexualidad como una experiencia física un poco más extrema y no casualmente voy a empezar a nominar acá este artista que se llama Ander Baser, que a mí me gustaría que lo tengan como referente, Ander Baser es un artista de la década de 60 que habla de una topología de las cinco pieles, yo le voy a agregar dos, voy a hablar de las siete pieles como los siete chakras, porque para mí el arte contemporáneo a su vez es un análisis analítico pero también es un análisis esotérico, por eso siempre utilizo términos que van de la alquimia a la tecnología, creo que está todo el conocimiento es una sucesión de preguntas a lo largo de la historia de la humanidad. En ese contexto yo después les voy a mandar este apunte, yo hice un apunte que habla un poco de esta forma de pensar lo que yo considero que es para mí el concepto de creación, digamos, en el que lo quiero buscar porque para mí la creación está pensado como un dispositivo de análisis de obra como, como, sí, vamos a abrir acá, por ahí este me sirve, a ver, cuando digo que el arte es analítico, ven, yo acá hice un pequeño dispositivo de análisis de obra que después se los voy a mandar si quieren por mail, donde nosotros tenemos como dos procesos, uno que para mí está muy relacionado, esperen que voy a buscar otro que me parece que está un poco más actualizado, los dos procesos están relacionados a mirar el arte desde una forma tradicional, esa forma tradicional es pensar que hay una sucesión de sucesos en una historia del arte, a mí me interesa en realidad pensarlo más como algo muy ancestral, qué significa algo muy ancestral, que los procesos constructivos son como muy antiguos, vamos a trabajar con este y después se los amplío, acá yo tengo el dispositivo de análisis de obra que en primera instancia yo lo voy a diferenciar entre dos, uno que es analítico, una especie de pizarrón y otro que es esotérico. El analítico lo podemos diferenciar así, concepto, sistema de construcción de obra y lenguaje y digo esto porque, miren qué interesante, concepto es esta cosa transversal que atraviesa toda la obra y produce como un conocimiento social y ético, un concepto es diferenciar el tema, esto después lo voy a explicar con los zapistas que vamos a ver ahora. Luego nosotros tenemos un sistema de construcción de obra y acá esto es interesante porque el arte contemporáneo hace algo que es muy, muy interesante, que es diferenciar, este es un dispositivo de análisis que inventé yo, que también les propongo a ustedes inventar sus propios sistemas o módulos de análisis, porque para mí es importante diferenciar el lenguaje del procedimiento. El lenguaje me voy a referir justamente a foto, instalación, pintura, todo lo que, todo aquel que el artista designe y esto cuando hablo de designación me voy a referir a Big Stein, acá nos vamos a meter justamente con los filósofos. ¿Qué significa esto? Para mí es obra de arte esto, todo lo que el artista designe como tal. Esto es muy importante porque cuando hablamos de estos procedimientos es muy importante tener esta tesis ante todo, que designar algo como una obra de arte es una decisión ética, en el sentido de Spinoza. ¿Qué significa? Es decir, esta persona es mi pareja, voy a tener un hijo. Las decisiones éticas son las que construyen de alguna manera nuestros actos. Entonces, acá voy a hacer otra intervención más y voy a empezar a hablar de los procesos que trabaja un artista. El artista trabaja una posición ética. La ética se diferencia de la moral porque apunta al deseo. El deseo no tiene educabilidad. El deseo es algo indestructible. Acá siempre hablo de dos frases importantes que yo estudié en la época de Lacan. El deseo es indestructible y otra que aporto yo, la vida no para. Cuando hablamos de ética, y es interesante diferenciarlo de moral, estamos en un momento de alta moralidad, es de una alta polaridad, de ahí como mucha normativa, prohibición, sujeción, como diría Michel Foucault hablando de biopolítica, y es un momento donde el arte va a reivindicar la dimensión ética del sujeto. El deseo no necesariamente es algo cómodo. Muchas veces el deseo nos lleva a situaciones de angustia, pero es la dirección, es el norte que nuestra dirección de vida precisa, apremia y pone en juego. Y acá lo tomo a Espinosa, a Baruch, porque justamente lo va a tomar Lacan en el Seminario 7. Y hablo de todo esto porque justamente esto es un aparato de libertad en un momento tan normativo que estamos viviendo, y que va a ser cada vez más normativo, porque estamos en una sociedad de control cada vez más. Si quieren, no, 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 como diría, una mezcla entre Apocalipsis, Zombie, Orwell, Matrix, Ex Machina, Ghost in the Shell, digamos, todo lo que ustedes puedan imaginarse, y algo más inquietante y extraño que es el random mismo de los procesos sociales que uno vive. Me refiero a Baruch a Espinosa porque Espinosa tiene un texto que se llama La ética escrita en forma geométrica, que es como una primer pregunta de la existencia de Dios a través de teoremas matemáticos. Pero lo interesante de la biografía de Baruch es que, perteneciendo a la colectividad judía que se traslada y que había sido perseguida en la península española, se trasladan perseguidos a Amsterdam, y en Amsterdam la misma comunidad judía comienza a discriminar a Espinosa por meterse con una pregunta cartesiana que es ¿qué es Dios? y ¿qué es el hombre? y ¿qué es una pregunta? Y en ese contexto deciden excomulgarlo y yo lo tomo a Espinosa porque Espinosa siguió igual, ¿no? y acá es donde esto es fundamental para ustedes. Hacer lo que ustedes consideren que hay que hacer no importa su mamá, su hermano, su novia, su marido, su esposo, su lo que sea, porque ustedes no pueden traicionarse a sí mismos. Ahí es donde el deseo es indestructible. En este contexto tan normativo, tan fluctuante, donde todos los aparatos subjetivos han caído, reordenarse desde una ética del deseo, en el sentido radical, es muy importante. Y el arte se instituye en ese lugar, no es mercenario. Digo porque muchas veces, yo que he sido, que soy ahora encima jurado de mecenazgo, jurado de muchísimos premios, concursos, he participado como artista en concursos, y más allá de cualquier proceso de legitimación importante, la legitimación es privada, única y solitaria, en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de la máxima libertad que tiene el sujeto de elegir lo que tiene que hacer de su vida, porque es lo que tiene y es lo que maneja como construcción de subjetividad. En ese sentido, nuestra cultura, a través de Lacan, Freud, Foucault, Deleuze, tiene un imaginario muy diferente a otras culturas, pero que se tocan. Yo creo que es un gran momento las diferencias ahora, de cómo cada uno está resolviendo pandémicamente su reconstrucción social y subjetiva, y que en ese entrecruzamiento vamos a reconstruir un proceso nuevo. Esta ética se transforma en política, esta situación de que vimos que las derechas fueron las que, de alguna manera, pusieron a la población en su peor situación de exposición y de muerte, la política, justamente, es la ética social, es lo que construye el arte, a su vez es una estética, porque una estética tiene que ver con pensar los sistemas de representación y de construirlos, pensar y de construir los procesos de representación a lo largo de todos los procesos históricos, y es una poética. Esto es muy interesante, porque nosotros no comunicamos, nosotros cambiamos el sentido de pensar la realidad, cambiamos, digamos, construimos sentido, es más complejo. Por eso, ahora que todos los canales están, cada uno, o sea, no sé, ese 5N es peronista, el OTN será macrista, digamos, la hegemonía comunicacional de este momento nunca la había visto antes, va a ser la vida del proceso, en el sentido de que nosotros, como artistas, tenemos que ser muy críticos y éticos en el sentido espinociano, de poder construir, justamente, sentido simbólico y un sentido que cuando se hace social quiebra los ojuzgamientos. Siempre sucede así. Los ojuzgamientos en el sentido de los sometimientos. Esto es muy importante, porque todo el tiempo estamos cuando sometimientos, pensando estos procesos. Digo todo esto, entonces, cuando un artista hace ética, política, estética y poética, me refiero a todos esos procesos juntos. Y fíjense, entonces, nosotros venimos del concepto de que el lenguaje es algo que el artista designa, que es lo que vamos a ver hoy, porque actualmente, entre un científico y un artista, ya casi nunca hubo diferencia entre Paracelso y Patia, nunca había diferencia. Eso es lo que nosotros, en este contexto de una maestría, que además, el ámbito académico, a mí, me trae a pensar algo del orden de la ley, de crear conocimiento y de sostenerlo, y más, imagínense, en todo este contexto donde se puso y se instaló la problemática del Estado y de la salud, y de si había un Estado que iba a proteger o no a sus ciudadanos, la universidad pública, yo que he reconstruido en estos cuatro meses la plataforma de la Universidad de las Artes, la plataforma de la Facultad de Psicología, la plataforma del Centro Cultural Rojas, Estado, en todos los procesos donde la universidad pública defiende este derecho a saber y es la misma universidad pública que permitió que nuestros científicos generaran nuestros test de coronavirus en condiciones muy difíciles porque acaban de ser de alguna manera destituidos después de que se cerró el Ministerio de Ciencia y lo transformaron en secretaría, se les había quitado los fondos, etc. en esa persistencia vocacionalética que tiene para mí la cultura argentina como recursos humanos es hacia donde nosotros mi teórica propone que nos dirijamos. Por eso también ahí me remito no sólo a Freud, a Lacan, a Foucault, y a Wittgenstein, y a Spinoza, donde la filosofía justamente que es preguntarse por el mundo, preguntarse por las condiciones, es igual al arte, el arte es igual, el arte se pregunta estas cosas. Entonces, el lenguaje es lo que ustedes designen, la obra de arte es lo que ustedes pueden sostener existencialmente. ¿Qué significa eso? Hacer una obra que les lleva un montón de tiempo, que es levantarse a la mañana, y esto me parece muy importante para ustedes, que es levantarse y crear todos los días, aunque sea un poquito, porque eso les va a dar el norte diario, y más en este contexto que es muy difícil, que los soportes o que lo económico no los detenga, porque yo en estas 150 días vi artistas encerrados con un celular roto, y solo que podían dibujar, por eso me voy a remitir a Ander Basser, ahora que se los voy a mostrar. Entonces, lo que ustedes sostienen existencialmente con su cuerpo, con su mente, con su decisión. En ese contexto, entonces, el lenguaje es lo que ustedes designen, y lo que vamos a ver en esta clase, que ese lenguaje puede ser también el procedimiento de la construcción de un ADN. Y el procedimiento es algo más complejo, es tomar un lenguaje y hacer una apropiación biográfica y crítica de ese lenguaje. El arte contemporáneo trabaja con esto, con algo que tiene que ver con la historia personal y con la historia de la sociedad. Y ahí viene el tercer punto, ¿ven?, que es el contexto, la diferencia entre Brasil, entre Argentina, entre Ecuador, entre Estados Unidos, entre Italia y nosotros. La matriz de una obra de arte siempre nace del contexto. Acá está lo que yo llamo la matriz social. Los test de coronavirus que se hicieron en el Malebrán tienen que ver con esa matriz científica. Los procedimientos de, digamos, de ordenamiento de barrios vulnerables tienen que ver con cómo se ordenan los sistemas urbanos locales en Buenos Aires. todo tiene que ver con el contexto, el contexto familiar, la historia del sujeto y la historia de la sociedad. Y siempre es local e internacional, es universal y es singular. A su vez, fíjense, acá yo agrego los circuitos de legitimación, los circuitos de creación, yo creo que un artista es un artista más allá de que los museos o las galerías, imagínense ahora que está todo caído, que se está reconstruyendo y que todavía está demorado, siempre es el artista a la vanguardia, siempre. El circuito de legitimación generalmente tiene delay, que es lo que pasa en este momento. Y el circuito de creación, esto me parece importante, ¿no? Yo creo que yo diferencio distintos circuitos, digamos, una cosa es el circuito de legitimación que muchas veces, a veces con el artista puede ser un gran artista, pero el circuito yo lo he pasado, digamos, ahora soy un artista, si quieren, con una legitimación más explícita, pero he estado en momentos donde no me compraban obra, los museos no les, digamos, la obra que yo desarrollaba era más de ruptura y no ingresaba un procedimiento de museologización, la galería no entendía lo que yo quería desarrollar, esto me está pasando, me pasa siempre y está bueno que me pase porque en realidad el artista marca tendencia, marca innovación, marca apertura de mundos. El circuito de creación justamente es diferente, es la gestación. Y por último, que me parece interesante, el circuito de capacitación que es lo que están transitando ustedes ahora, que todo el tiempo la capacitación es infinita. El circuito, para mí, de capacitación es importante porque a ustedes les renueva la cabeza todo el tiempo, esto es hasta el final. El circuito de capacitación les permite justamente experimentar infinidad de posibilidades. Esto yo después se los voy a pasar por mail, lo voy a mejorar y después cuando me refería a la lectura esotérica del arte, que lo van a ver todo el tiempo, esto es bien argentino, a la vez es internacional, y ahí me estoy refiriendo a Jung, a la alquimia, a la intuición, a ese tercer ojo, al animal de poder y al yamanismo. Esto es un poco la parte de, digamos, si quieren, de apunte, y acá volvemos a las imágenes y los procedimientos. Porque, fíjense, es interesante ver cómo este artista, que es Ander Bazar, de alguna manera comienza por el cuerpo y yo empiezo con un dibujito, porque un dibujo, de golpe, es lo mínimo y es todo. un dibujo que ahora lo puede traducir digitalmente en un Instagram, miren, el cuerpo, lo que está más movilizado en este momento, la segunda piel, que es la indumentaria, la tercera, que es la casa, la cuarta, que es la comunidad, porque todo lo que nos fue pasando en esta pandemia fue una catalización de procesos radicalmente rápidos. Digo esto porque la medicalización del cuerpo es lo que se está transmutando, la extensión de esas, de cómo nos vestimos, de cómo nos aislamos, los barbijos, los sistemas de aislamiento, el no contacto, las cuarentenas, en ese contexto la casa, la comunidad, lo ecológico como la piel del planeta, esto de que se saneaban a pesar de que estamos viviendo las quemas, se fueron saneando por la ausencia, por la, digamos, eso se notaba al comienzo de la cuarentena, esta cosa de que los delfines estaban en Venecia, de que la polución se había cerrado, bueno, que en ese contexto, además fíjense, él desarrolla esta casita que parece como el cohete con el que nos fuimos al espacio, digo, ven, la epidermis, las cinco pieles, todo, esta identidad, y yo le agregaría la ecología y la tecnología. Digo todo esto porque Anderbasser, cuando ustedes observan las piezas de Anderbasser en su comienzo, Anderbasser, lo primero que hace, justamente, son performances, insiste en este momento que estamos todos muy momia, pegados a una computadora, es fundamental el cuerpo, es esta posibilidad, ven, la primera obra de Anderbasser es la liberación del cuerpo, porque la historia de la humanidad es la liberación del cuerpo. Pensemos algo que es clave, que el psicoanálisis, que sigue siendo complicado, porque es complicado, porque dice, ah, que la pulsión no tiene objeto, o sea que cualquier cosa puede estar en el lugar de la pulsión, una abeja, un, no sé, un tractor, un mouse, un teléfono, lo que sea. Otra cosa que dice el psicoanálisis, que es fuerte también, la pulsión no tener objeto, tu identidad sexual en la que vos decidas construir, y en este momento, que por suerte, ya estamos en una disolución de géneros, estamos en lo que yo llamaría una etapa de transgénero no binario, a pesar de todo eso, los cuerpos son los que más están sufriendo para mí en este momento, y que son los que más vamos a tener que reconstruir. Por eso, este activista va a pasar de este cuerpo, va a pasar justamente a la vestimenta, y no solo a la vestimenta, sino también va a pasar a lo que él llamó la naturaleza de las casas comunitarias. En la obra de Anderbasser, ven lo primero que propone, que esto me parece muy interesante para pensar lo que vamos a ver hoy, porque yo lo que quiero que ustedes no olviden es el vínculo entre el contacto, este es llevarse a vivir un árbol a su casa, a tu casa, él iba a ser el pionero de las casas sustentables, la pregunta por la sustentabilidad, pero el árbol es el que va a cambiar tu cuerpo, no vos el cuerpo del árbol. Por eso, a partir de las primeras casas sustentables de Anderbasser, él va a empezar a desarrollar procesos que van de lo micro a lo macro. Yo acá les voy a mostrar las primeras casas de Anderbasser, que son como unas casas, ven, esta es una casa sustentable. él comienza a pensar cómo un árbol cambia la estructura de la casa, cómo lo vivo cambia la estructura de la casa, es el pionero de los techos verdes, el pionero del partido verde, es como junto con Joseph Beuys y un montón de artistas posguerra, porque piensen que Europa fue el escenario de la guerra. Desgraciadamente, les tocó de la misma manera en esta pandemia ser los primeros, después de China, después de Asia, en realidad, bueno, repensar la geopolítica. Y Anderbasser, justamente, tiene otra característica, que es pensar la famosa casa comunitaria. Digo esto porque la casa en este momento, inclusive el hospital, porque él va a terminar reformando hospitales, Anderbasser, cuando piensa la casa, piensa justamente en procesos que tienen que ver con lo colectivo, repensar la piel de lo colectivo. Por eso yo estuve trabajando con hashtags que tienen que ver con el nuevo cuerpo, nuevo mundo, cuerpo social. Esta es la casa de Anderbasser, que es una casa comunitaria, esto de estar encerrados en nuestros edificios, en nuestros barrios, la solidaridad que hubo entre las personas, que se, desde la comida hasta llevarle comida a las personas de mayor edad. El artista, la artista a la que voy a referir después de Anderbasser, es Luis Bolló, que es un artista de 104 años. Digo, estas casas que además estaban dedicadas a un proyecto social de casas sociales, eran justamente espacios de conexión. Cada uno podía hacer su fachada, cada uno vivía en estas casas verdes. Y no es casualidad que esta Anderbasser House, que cuando viajan a Viena la van a poder visitar, se va a relacionar justamente con los hospitales, porque Anderbasser va a terminar transmutando los espacios de los hospitales. ¿Por qué? Porque él decía que curar el cuerpo también es curar la casa y es curar la sociedad. Estas son intervenciones en los espacios que era llamado Anderbasser, que a la vez es el pionero, fíjense, en todo lo que son diseños sustentables, ¿ven? Estas son los proyectos de Anderbasser que llevó adelante. Digo todo esto porque acá se ven esas cinco pieles, todos esos procesos, es como que otra cosa que es importante en este momento que nos curamos con el plasma del otro, es el cuerpo del otro el que nos cura. Por eso en la plataforma que yo les estoy acá, ven, en estas pieles con las que estamos hablando, yo agregaría acá la ecología como la piel 6 y la 7 la tecnología que es con la que nosotros nos vamos, es con la que estamos lidiando en este momento. El otro gran cuerpo que quiero que lean es este artista que es Luis Bourgeois que es el arco de la histeria. El concepto de histeria significa útero, estamos en un útero en este momento cuando volvemos a las casas, cuando la gente se refugia, se reconstruye, se cura y no casualmente tiene la forma de una araña, si ustedes lo observan. A Luis Bourgeois, insisto, sobre este tema de la vejez y de llegar a viejos y de poder pensar la vejez como algo activo, como algo positivo, es un artista cuya fuerza es muy poderosa porque se metió con los dos grandes centros, el cuerpo, la casa, la sociedad y esto parte de dibujos muy pequeños porque, fíjense, cuando uno pone Bourgeois, ahora después la vamos a googlear, muchas de las obras que estamos viendo hoy yo las tengo, fíjense, algunas las tengo bajadas, no, la vamos a googlear entonces. Cuando uno pone Bourgeois aparece inmediatamente algo que para mí es importante que ustedes registren, el arco de la histeria es el cuerpo que habla. Cuando uno estudia psicoanálisis yo quiero que hoy nosotros que hacemos bio diseño es escuchar el cuerpo y las emociones porque el cuerpo es emoción, el cuerpo es vida, la vida es la resonancia de las emociones. Cuando esta artista desarrolla esta pieza se inspira en el siglo XIX en lo que era la cura por la palabra de Charcot, está en el hospital de la Sarpetriere, justamente este este va a ser uno de los maestros de Freud y vamos a ver un cuadro porque también es muy interesante que esto haya quedado registrado en un cuadro muy famoso, el hospital de la Sarpetriere, hospital significa hospedar, curar, esta es una clase magistral esto que estamos viendo todos los días laboratorios, estamos viendo ahora ya no tanto por suerte hospitales porque se ha descubierto este tratamiento por suerte, pero el diseñador el concepto de diseño hoy es acuérdense laboratorio de la creación laboratorio de la vida biodiseño une el diseño como un concepto humanista si quieren al concepto de la vida nosotros observamos la vida estamos cerca de la vida lo que hace un médico no difiere de un diseñador ahora para mí porque en alguna manera esta pandemia nos unió a todos en volvernos a preguntar sobre cómo es la vida lo que está sucediendo en el siglo XIX que después lo vamos a trasladar a la contemporaneidad es este cuerpo de la histeria piensen que en ese momento la histeria las mujeres estaban condicionadas a la represión victoriana y hacían conversiones lo que más se reprimía era el erotismo como ahora la sexualidad el deseo y estas mujeres se resistían a esa constricción los corcelas hacían desmayar y hacían lo que ellas llamaban conversiones que es una conversión sentir que una va a dar a luz que está teniendo relaciones sexuales y le ponían chalecos de fuerza eso lo pueden ver en la película Camille Cloder la mujer de Rodin lo que decía Charcot que es lo que empezaba a estudiar acá Freud justamente cuando viaja de Austria acuérdense que Freud era médico Lacan era médico era neurólogo además esto de de la mente de de cómo pensar cómo acciona un cuerpo empezó a estudiar con Charcot que le saca el chaleco de fuerza y deja que el cuerpo hable lo que es importante para el biodiseño es pensar la vida y escuchar el cuerpo porque el síntoma es la verdad el síntoma es como la pandemia la pandemia es un síntoma no es un problema habla de las condiciones globales de la sociedad y en vez de acallarlo lo que hay que hacer es escucharlo y reconfigurarlo lo que hizo justamente Charcot con estas histéricas que de hecho antes le hacían autopsia forense para ver si había una causa fisiológica de lo que le sucedía a estas personas y como no aparecía empezaron a escuchar a su cuerpo a cómo se movían a qué hacían a qué decían a qué temían estamos en un momento donde los temores y donde la realidad psíquica es la realidad porque para el arte es normal lo que atravesamos porque el arte como el psicoanálisis es la realidad psíquica para nosotros la realidad es la realidad psíquica tener fiebre o no tenerla o sentir que uno la tiene es clave en el sentido que estamos viendo como un cuerpo con fiebre tiembla y está diciendo algo lo que hacemos los diseñadores es tomar esa ecuación de ese cuerpo y transmutarla de acuerdo a nuestra propia vibración a nuestra ideología de vida por eso fíjense Luis Bourgeois se mete con esta pieza comienza es más en el mismo hospital de la Salpetre va a trabajar Rebeca Horn y va a ser mientras en el 19 eran las histéricas con conversiones victorianas en el siglo XX van a ser las anoréxicas con otros síntomas que tiene que ver con la negación a una pulsión de supervivencia y al reflexionar sobre esa pulsión de supervivencia porque el ser humano no sobrevive el ser humano elige cómo vivir y ahí está su complejidad como también elige cómo morir y ahí está la complejidad ética en este momento que estamos trabajando con ingeniería genética y bioética y biodiseño estas plataformas filosóficas teóricas nos permiten tener una estrategia política de cómo enfrentar las herramientas tecnológicas hablando de tecnología como hablaba Foucault de tecnologías del yo y tecnologías del cuerpo un corsé es una tecnología un hospital es una tecnología un pensamiento es una tecnología que hace Bourgeois que hace Freud escucharlas y comienzan a curarse a partir de la cura por la palabra y hay tres procesos para escuchar a un cuerpo los sueños por eso en este momento seguro que todos duermen de manera inquietante tienen sueños de angustia sueños maravillosos sueños eróticos sueñan porque la realidad psíquica es el inconsciente y el inconsciente es lo no gobernado es esto que la vida no está controlada como nosotros pensamos la vida es algo más complejo entonces en ese contexto nosotros vamos a escuchar este cuerpo lo va a escuchar Luis Bourgeois lo va a escuchar Charcot y vamos a ver cómo desde un dibujo pequeño como ustedes ponen yo estoy bien haciendo todo online que esto también es muy interesante lo que ustedes tienen en el Google es lo que aparece diferente a lo que aparece al Instagram y diferente a lo que aparece en los libros hay como diferente circulación de información un dibujo de Luis Bourgeois como este habla de cómo está Luis Bourgeois de cómo es el cuerpo de Luis Bourgeois esta es la realidad psíquica cuando ustedes están dibujando porque insisto a esto de que sea en el cuadernito con los dibujos o los apuntes en el celular o los sueños acuérdense que son los sueños los chistes y los fallidos los que hablan narrativamente de ese inconsciente como el arte mismo que es la manifestación de ese inconsciente fíjense este cuerpo este cuerpo araña esta cabeza araña como la transforma Luis Bourgeois cuando va a desarrollar lo mismo que ese ese arco de la histeria cuando desarrolla una de sus obras más fuertes que es mamá esta pieza que ya es urbana está hablando de este diseño de cuerpo acá están los huevos acá está la cúpula urbana y está hablando de otro procedimiento de composición de pensamiento y de cuerpo el espectador se para acá y lo que era un miedo se transforma en una morfología lo que era un estado físico emocional se transforma en una morfología esa traducción entre lo emocional y la morfología es lo que nosotros estudiamos esto es Luis Bourgeois y por último lo voy a pasar a dos artistas más y ya entramos en un diálogo bueno toda esta plataforma está llena de artistas que fui poniendo para que ustedes se acerquen esta justamente es Iris van Erpen que la vamos a ver ahora en relación a cómo en la medida que avanza las transformaciones sociales nosotros vamos construyendo nuevos imaginarios digo todo esto porque uno de los grandes temas que estamos trabajando ahora es la tecnología lo último yo nos vamos a ir ahora al Museo Mori y acá cuando vamos al Museo Mori vamos fíjense lo que fue pasando por eso les estoy mostrando plataformas de Instagram el Museo Mori antes de la crisis de la pandemia desarrolló esta muestra que se llamó Artifuturo y nosotros nos vamos a mover miren con tres cuadraditos como digo yo bastante interesantes de esta muestra que se llamó Artifuturo fíjense después viene la pandemia y empiezan a convocar a los artistas a cocinar a que hablen del alimento otro de los grandes temas que tiene que ver con esta reconstrucción de la pandemia que vamos cómo vamos a alimentarnos y de qué vamos a alimentarnos este es todo el proceso y después vuelve a reabrir les estoy orientando un sistema de navegación como si fuera una biblioteca digital y en este contexto yo voy a tomar esta muestra la curaduría de esta muestra me parece muy interesante porque es una muestra que va a tomar acá ven este estudio yo estoy trabajando con la plataforma de Arts Electronica y el Morial Museum fíjense acá hay algo que es interesante porque yo quiero que se acuerden del concepto de estudio que esto es nuestro tercer pabellón digo acá yo voy a hablar de otro gran autor que lo van a seguir investigando que es Hola Furelia Son Hola Furelia Son trabaja con otro concepto que me parece importante para un biodiseño que es el concepto de infraleve él va a desarrollar digo Hola Furelia Son va a trabajar con Tomás Saraceno que ya por ahí lo conocen mucho más argentino que es el que trabaja justamente con las biomorfologías de arañas como hacía Luis Bourgeois el estudio Hola Furelia Son parte ven de una historia biográfica Hola Furelia Son es un artista radicado en Dinamarca sus padres se separan su padre vive en Islandia y fíjense acá está haciendo una maqueta de la luz del rainbow del arco iris lo que va a hacer Hola Furelia Son en sus obras es de vuelta a esto que hablábamos el cuerpo y la percepción va a escuchar al cuerpo la mirada de la luz y va a pasar de un micro como esta característica que estamos viendo acá a un macro el diseño de un edificio donde uno pueda caminar adentro de un arco iris esta forma de pensamiento que para mí nace de un infraleve que es la percepción de la luz me parece importante como metodología escuchar al cuerpo escuchar la biografía su padre vivía en Islandia un espacio tectónico constantemente en cambio donde la luz es completamente diferente y para mí usar el término de infraleve que es el que voy a usar ahora de Duchamp que habla de un infraleve es sentir el calor por ejemplo un infraleve es el temblor de la fiebre es el calor de un cuerpo cuando se levanta el olor de hoy que llueve digamos para Duchamp el artista fundador del arte contemporáneo el infraleve es la materia del arte por eso el arte es proceso y experiencia el arte contemporáneo apunta a esa experiencia y con esa experiencia nosotros construimos nuestros diseños el diseño es una materia morfológica de la experiencia en ese contexto entonces fíjense pasamos de este de este autor que es Olafur Eliasson y ahí pasamos a su discípulo que no casualmente es un argentino que es nuestro querido bueno ahí está el rainbow ahí está caminando en el rainbow fíjense caminamos en la luz esa metáfora que hace nuestro querido Olafur Eliasson y en ese contexto aparece ven nuestro querido Tomás Araceno y Tomás Araceno discípulo digo todo esto porque ven acá estamos con las arañas Tomás Araceno trabaja justamente en el museo de arte moderno con la morfología de las arañas la morfología de la vida entonces ven se van concatenando los procedimientos de observación y aprendizaje los procedimientos donde la forma de la vida es la forma del diseño donde los infraleves que son la materia de la vida son la materia del diseño donde vamos a ir ya al estudio porque todo viene al concepto de estudio interdisciplinariedad donde el estudio Diemus que ahora la vamos a ver desarrolla esta oreja de Van Gogh que es directamente diseño de genética nosotros estamos pasando entonces en esta metáfora del cuerpo que va cambiando que va cambiando hasta llevar en la actualidad a la detección de una vacuna que ya tenemos tres vacunas tres paradigmas de procesos genéticos de vacuna y cuerpos que a su vez hoy también se dice que ya vos podés enfrentarte dos veces de coronavirus porque la vida es nómade no es controlable lo que nosotros estamos aprendiendo es una dialéctica entre cómo funciona los procesos vitales y cómo nos adherimos a esos procesos de funcionamiento y los materializamos como procesos de diseño este artista que va a estar fíjense la muestra se llama Future and Hearts en el Memorial Museum formas de vida son el futuro y el arte inteligencia artificial robótica ciudades urbanismo vida modos de vida humanidad cómo será el mañana esto ven es la consigna curatorial y la consigna del museo que también pensemos en qué se está produciendo en los museos acá qué se está gestando qué hace este artista vamos a ver ahora si el vídeo trabaja con el cuerpo como materia de diseño fíjense fíjense cómo empieza esto es interesante porque empieza con una herida en este momento que nos estamos curando amsterdam el país de la bueno del barrio rojo de la sexualidad del látex de no sé de la navegación de las casas barco empieza con este autorretrato miren además cómo se construye él porque esto también es conmovedor como alguien a través del autorretrato se reconstruye nuestras selfies nuestras plataformas digitales nuestras voces en los mensajes de voz nuestros sistemas tecnológicos son sistemas de reconstrucción porque el concepto de tecné que va desde las cuevas paleolíticas hasta hoy todo el tiempo son las extensiones psíquicas y corporales del sujeto de construirse y reconstruirse es artista y su obra es entrecruzamiento entre arte y ciencia fíjense empezamos con una herida una científica ya que empezamos con el laboratorio de Dexter y me pongo un poco más relajada estamos con un micrófono estamos en la BBC estamos con alguien acuérdense que Mary Shelley le escribe Frankenstein también una posición femenina frente a nuestros fragmentos a como a como se nace a como existe la vida a como del cadáver y de la traspas del traspasamiento de la muerte podemos construirnos tú ya hace una obra me quedo parada en este micrófono a una oreja artificial que empieza con un gesto de Van Gogh de no poder contra su propio cuerpo más y hay algo que es interesante porque Duchamp hace una obra que solo se construye cuando él está muerto que se llama Letandone que estuvo expuesto a la Fundación Proa es muy interesante lo que hace el arte este crossover este traspaso y las dimensiones convencionales de que llamamos vida lo que significa que utilizo herramientas científicas conceptos métodos para hacer arte como Vincent van Gogh tenía un pincel para pintar uso la ciencia como pincel para hacer un portrait la ciencia con lo que ella diseña la ciencia con lo que ella diseña no es fácil la forma de la ciencia fue pintada 3D usando biodegradable hacer una impresión 3D orgánica como si fuera una prótesis porque acá es donde nosotros justamente a través de miren el C3 el Ministerio de Ciencia el Instituto Malbran la FADU biodiseño estamos todos trabajando en la misma dirección ya no hay por eso el ciclo que armó la maestría y Andrea en particular también esto de unir procesos como decía un poco justamente el director de la maestría vengo del psicoanálisis pero a veces traspase la medicina y a veces urbanismo y a veces estoy haciendo diseño bueno eso eso es lo que somos nosotros esta complejidad cada vez más cerca esta mujer que toma a partir de un cuadro de Van Gogh y ahora van a ver a través de un descendiente de Van Gogh la construcción de una prótesis viva que va a tener la capacidad de escuchar y que le va a hablar justamente a Noam Yosky un polímer de un modelo construido de la única fotografía de la ola de Vincent pero Dima no solo quería una copia de la ola quería que lo hiciera de Van Gogh de su propio DNA va a tomar la DNA va a tomar la DNA va a tomar la DNA información plataformas algoritmos sobre eso también tenemos que construir cómo se construye la ciencia biomédica en el IBIME en el Malbaran digamos nosotros somos los que tenemos que estar pensando esto construir nuestras propias plataformas virtuales construir nuestro pensamiento crítico sobre estas plataformas tecnológicas Leewa Van Gogh a direct descendente of Vincent's brother Theo Leewa and Demet invited us to watch as they both had small pieces of cartilage removed from their ears to provide DNA to grow living cells exclusive access yes pleasant to film no as the cells grew the biodegradable 3D mold dissolved the result a fleshy sculpture that changes and matures with time you got a lot of people who say to themselves yeah you should preserve art and and really keep it in its own original way and the thing we are doing now is really like Es fuerte, no? Es esto como donar plasma yo estoy trabajando dentro de mis artistas con médicos, psiquiatras, médicos que están colaborando para el Hospital Piñeiro y que están hablando con las personas de por qué donarían plasma por qué por qué quiénes donan plasma por qué tienen miedo cuáles son los miedos qué les está pasando a los médicos qué nos está pasando a nosotros cómo dormimos es muy interesante que esta muestra aparezca con esta imagen con procedimientos que dan miedo pero que a la vez ya nos pertenecen y se nos hacen cada vez más normales, testearnos acuérdense que antes de esto estaba el virus del HIV el virus del HIV también tuvo visibilidad pública a través del arte contemporáneo cuando los prejuicios sociales discriminaban a las minorías o discriminaban a casi todos entonces el arte hace público y da respuestas poéticas y subjetivas a los procesos que la sociedad misma genera revolucionaria no se han hecho todavía entonces ahí está ahí está la muestra ¿y qué es un ojo viviente? si no puede escuchar o procesar sonido entonces aquí hay alguien que está escuchando Noam Chomsky el lenguista legendario la leyenda la leyenda de los lingüistas que es Noam Chomsky que además también un gran crítico político insisto en esto que estamos a justamente debate de las famosas políticas norteamericanas porque se vienen justamente los votos y las decisiones se vienen también los cuestionamientos para nuestros problemas electorales digamos tomó todos los símbolos posibles Van Gogh una herida la ciencia escuchar ser escuchado hablar más allá de la muerte qué es la vida qué es el comienzo y quién habla él estaba invitado a hablar con Van Gogh durante las instalaciones en Alemania el año pasado sus palabras fueron procesadas por un computador y el sonido que producía fue grabado en los discos representando los impulsoes que el ojo escuchaba ahí le está hablando a Van Gogh ahí le está hablando a Van Gogh ahí hay una creación ahí está su bueno esto que estamos hablando ayer se hablaba de la posibilidad de una mujer de poder tener un hijo después de muerto su pareja después de criogenia apareció los notis todos los días tenemos estas preguntas y digo todo esto porque toda la obra de este artista apunta a estos procesos utiliza la ciencia como plataforma y lenguaje y fíjense cuando ustedes van a la página es más van a directamente al a la pieza de digamos van al instagram van a ver un montón entidades ven acá se habla de cantar de la voz acuérdense dos cosas la can hablaba de dos objetos parciales la voz y la mirada nuestras plataformas tecnológicas yo estoy cerca de ustedes porque me escuchan y me ven hay algo ahí que es clave para nosotros todas estas piezas que están en la plataforma del estudio Diemung Stege vamos cuando ustedes van directamente a su página web aparecen sus experimentos y muchos de sus experimentos tienen que ver justamente con la creación de una entidad física hablamos de una entidad digamos es como como Siri es como como eso entidades y por último ahora les voy a mostrar a otra artista que se llama que también fíjense ven yo me estoy moviendo siempre o sea con la plataforma del Morier Museum en esa plataforma yo les mostré tres pequeños cuadraditos que son enormes porque cada cuadradito es un mega museo entonces fíjense yo estoy acá ¿no? me voy acá y en esta plataforma en este tríptico que quiero que se lo acuerden este artista que se llama Masayo Cuchino Masayo Cuchino que además trabaja con Bjork que trabaja también con las grandes artistas de lo escénico trabaja justamente un kimono utilizado por el teatro no pero fluorescente y digo esto porque esta pieza que me gustaría que después la miren y lo sigan este artista que es muy particular habla de de vuelta lo más antiguo y lo más contemporáneo y por último vamos a ver a este artista que se llama Amy Carle y este artista que acá está trabajando también con un procedimiento de impresión 3D nuevamente del cuerpo de hacer de nuestra interioridad una exterioridad vamos a hacer acá una una vinculación con su página web porque Amy Carle vamos si quieren a su famoso si vamos a ir a su instagram vamos a ver digamos vamos a ir a su instagram estas son artistas que a su vez están relacionados muchísimo con arts electrónica y Amy lo que tiene de interesante también vamos a poner acá son procedimientos que van de la ciencia a la performance ¿no? pero antes de eso yo les voy a mostrar este para terminar que también es una impresión 3D bio sustentable ¿no? pero les quiero hablar de esa obra pero también les quiero hablar de una obra sonora que también me parece muy interesante que es una pieza sonora que la vamos a ver en su página web que es esta yo antes de eso voy a un minuto quiero ver si están vivos y quiero que hagamos un ejercicio porque antes de terminar la clase como estuve así como muy seria quiero que hagamos un ejercicio que a mí me parece importante porque les tiré con todo lo que tenía porque yo cuando me pongo nerviosa hablo y pienso peor me pongo como sapiosexual entonces vamos a hacer un trabajo sonoro de OM vamos a hacer el OM para que entiendan la obra de van a tener que hacer una experiencia como ya por suerte siempre estoy compartiendo las experiencias con mi amiga Andrea y no nos da vergüenza y para ustedes que están todo el día en la compu van a tener que hacer esto primero se van a relajar un minuto y van a respirar déjense déjense un montón así ahí para allá y otro para allá primero van a expirar y ahora así que vuelven a respirar van a volver a inspirar y vamos a hacer el OM todos juntos desde la casa vamos OM 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 esa es la obra la resonancia del sonido en el cuerpo Todo lo que estamos haciendo en esta nueva situación existencial es físico, es tecnológico y es físico. Escucharlos en la resonancia del sonido es físico porque además es reparador, es volver, estamos muchas horas en la computadora y tenemos que volver al cuerpo. Estar en nuestra piel tecnológica y volver al cuerpo. Ahora sí les voy a mostrar a esta mujer porque ahora van a entender, si no, no iban a entender nada ya. Cuando Amy Carrey trabaja una pieza se va a ir a, como si decirles, al centro de la tierra. Va a hacer una obra, fíjense, que se llama Performance. Trabaja muchísimo con sonido, con videotecnología, pero una de las obras con la que ella trabaja es una performance que hace en una mina donde se va a mil pies. Específicamente bajo la tierra. Y en esta pieza, ven, es esta. Ella hace dos, una de la mano, pero les quiero mostrar este y ya después quiero charlar porque de la mano es parecida a la de, miren esta performance. Dice algo que es muy lindo, dice, voy a ir al útero de la tierra, al espacio donde la forma de la experiencia tiene la presión que el cuerpo tiene en ese útero de la tierra. Porque en este momento todos estamos viendo experiencias físicas extremas y experiencias salir a la calle, volver, bañarnos, no bañarnos. Vamos a, bueno, vamos a reordenarnos, ¿no? Y esa dice que en ese lugar histórico que queda en Polonia, a mil metros, digamos, adentro de esa cueva neolítica, esa excavación, va a utilizar un electrocardiograma de su cerebro, que ahí lo está tomando. Va a utilizar la fuerza esta de cuando soñamos, va a usar la pieza ser humano como partitura y esa partitura la va a hacer sonar en el centro de la tierra porque el centro de la tierra es como un útero. Nosotros ahora, nuestra piel, nuestra transpiración, nuestro olor, todo, todo es información humana. Y con eso vamos a diseñar y nos vamos a reconstruir el plasma, las células madre, digamos, lo que da origen a la vida, lo que da materia a la vida. Con eso ella va a hacer esta performance. Se va a nutrir de una interfase tecnológica porque ahí volvemos a que la tecnología es una interfase extensiva a nuestro cuerpo y biomorfológicamente equivalente y ahora la vamos a ver. Bueno, fíjense, ¿qué somos? Ahora sí, dejo de compartir pantalla y vuelvo a ustedes y nos ponemos a charlar. Quiero dejarlos con esa imagen y un poco también, les voy a mostrar otra imagen más porque me parece muy linda. Ese es el centro de la tierra porque nosotros hubiéramos hecho eso, nos metimos hasta adentro, adentro de nosotros mismos, adentro, 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 adentro. Y ahora vamos a salir. Y para salir les voy a dar la pieza de Janine Antoni porque Janine Antoni, que es otra artista que trabaja con experiencias físicas, performance y tecnología. Fíjense, ¿qué va a hacer Janine Antoni? Janine Antoni, lo mismo que Amy Carmel, son performer. ¿Qué es un performer? Todos somos performers. En tanto que exploramos con el cuerpo. El cuerpo es el aparato de conocimiento. Hay un canal que me gustaría que ustedes vean que es el AR21 y ahí van a poner Janine Antoni, suscríbanse a este canal. Y en este canal justamente una de las piezas importantes son documentales de artistas muy cortitos. Vamos a ver este porque ahora que vamos a volver al mar o vamos a volver a la naturaleza, la naturaleza es curación. No, 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 no. Vamos a volver a hacer eso en mi vida. Un sí me hizo sentido volver a este horizonte que había mirado toda mi vida me pensaba que tenía mucho más tensión si pudiera caminar por la ruta y cuando se despegó, solo por un momento tocaría el horizonte todos los días construyendo este mundo nuevo, todo este mundo nuevo y la sabiduría está en el cuerpo y en nuestro tercer ojo, nuestros siete chakras en esa condición misma que tiene los procesos vitales, bueno ahora vamos a escucharlos a ustedes y nos relajamos un poco después del hombre y un poco de mar falta un poco de champán y ahí ya nos terminamos de relajar, pero bueno eso se los dejo a ustedes en privado así que bueno, si tienen ganas puedo escuchar algunas preguntas, se puede echar, ahí está bueno, ahí estoy creyendo el chat, está muy bueno y nada, un poquito también es interesante ver cómo el arte sana, es como toda la historia de los artistas es la historia, como diría Jodorowsky y de una transmutación, es un término muy lindo transmutación, porque los alquimistas decían que mientras transformas la materia te transformas a vos mismo cuando nosotros diseñamos estamos haciendo eso, las soluciones, los obstáculos, eso es, pero bueno yo tengo una pregunta, ¿puedo? Sí Bueno, gracias por todo este recorrido que nos deja pensando tantas cosas me gustó todo este, digamos, este recorrido que armaste porque, digamos bueno, primero la valorización de la, digamos, la lectura de Freud ligada a la situación actual, me parece que está buenísimo, ¿no? Volver a encontrar estas cuestiones de cómo el cuerpo encarna palabras de cómo las palabras pueden sanar y pueden enfermar ¿no? Volver un poco a cuestiones muy básicas de funcionamiento humano, ¿no? Lo humano es el lenguaje y el lenguaje puede curar o puede enfermar Esto es el gran, gran descubrimiento del psicoanálisis y que tiene tantas consecuencias Y terminaste con la oreja de Van Gogh, mi pregunta es, ¿esa oreja oye? Sí Ah, bueno, ¿qué le preguntaba Chomsky a la oreja? Es que no, no, no entendí lo que le preguntaba A mí lo que me llamó re fuerte la atención es lo reparatorio Me gustó mucho que todos tuvieran ese aparato, esa prótesis de diseño porque además es como, así como una orejera, ¿vieron? Todo, hay algo que es muy interesante que forma-función que construyó la Bauhaus se deconstruye cuando ponemos en el orden entre la función y la forma la emoción Es muy interesante eso En el sentido que de golpe vos estás durmiendo del lado izquierdo porque enchufaste el celular de ese lado pero a la vez te abrazan del lado derecho Hay algo ahí que yo quiero introducir desde el psicoanálisis que tiene que ver desde toda la genealogía que hizo esta mujer científica de buscar la herida construir una prótesis de curación que está en el autorretrato porque además, fíjense, él se autorretrata a Van Gogh Es muy genial cuando alguien se autorretrata o nos hacemos la selfie ahí que estamos medio destrozados y nos hacemos unas veces y dicen, no, estoy hermoso Hay algo de reconstrucción de la persona de, no, estoy hermoso, me pasó por arriba el día Digo, hay una reparación Nosotros somos los trabajadores esenciales de lo simbólico El arte existe por eso No, perdón, perdón Fabi Acá tenemos un ejemplo No, estaba pensando en ese libro que no sé si lo recomiendo profundamente que se llama Proust Proust fue un neurocientífico que habla justamente de la relación entre la intuición y el mundo científico donde hay un montón de artistas que plantaron las semillas para los descubrimientos científicos y me parece que tiene muchísimo que ver con esto que mostraste Esta relación, ¿no? Donde quizás el sentido aparece como una primera intuición en relación a escuchar el cuerpo como vos decís y después se empieza a tratar comunicar, etcétera y tratar de entender desde otro lugar Pero es un libro que para mí ha sido como súper importante en el último tiempo Ahora manda en el chat el nombre y el autor Sí, acá hay un gatito El gatito En qué sentido dices que la oreja escucha, ¿no? Si vamos a la morfología del cuerpo el oído es el que cumple la función de escuchar o bueno, de generar el sonido Entonces, en sí, la oreja es un objeto que tiene el cuerpo para proteger el oído pero la oreja Yo sin oreja podría escuchar Entonces, ¿en qué sentido dices que el artefacto escucha? O interpreta sonido, pues Mira, lo primero que me llamó la atención Lo primero que es muy interesante En la Argentina dice Necesito una oreja que me escuche Digo que es una práctica argentina Nosotros, gracias al psicoanálisis Cuando vamos Digo porque es una práctica de poder hablar No sé de dónde sos vos Porque claramente tú vos Como no te veo Hablando de la CAN Puedo detectar que no sos de Argentina ¿Dónde sos? De Colombia Bien Ahora vamos a hacer El verdadero intercambio simbólico Entre dos naciones La característica Es como Gardel Va hablando de compartir cosas con Colombia En la Argentina, por ejemplo ¿Por qué digo que escucha? Porque alguien fue y le habló Mirá qué locura lo que te estoy diciendo Ya no importa que escuche Hay alguien que le habla La subjetividad no está pegada a la función Es como nacer mujer y no ser mujer Es una construcción simbólica Esa es la brutalidad del psicoanálisis Y que cambia el paradigma Aún hoy Esto de lo que implica salud, psiquis y realidad Cuando yo dije en la clase La realidad es la realidad psíquica Jobs que le está hablando a Van Gogh Por ahí no funciona nada Y la escucha Y no, la oreja no escucha Digo Hay algo de la convicción Después se puede corroborar científicamente Si ese dispositivo genera un procedimiento De escuchar, ¿no? Y después les quiero mostrar Miren esta imagen De Janine A ver si la puedo encontrar De Janine Antoni Que es la que yo les mostré Que es la que camina sobre El ¿Cómo se llama? La que camina sobre el horizonte Volvemos a ir de vuelta ¿Camina sobre el horizonte o no camina? Construye la metáfora poética y lo logra Porque en un punto está caminando Porque además el horizonte Es algo que no se puede tocar Pero ella toca el horizonte El arte se inscribe en esa inflexión Hay un quiebre Una expansión de la función Porque la pulsión no es necesidad No comemos para saciar el hambre Comemos por placer Por desequilibrio Por desequilibrio Por ansiedad Por miedo Por amor Ahí es donde la función está determinada Por el simbólico psíquico de la emoción Y les voy a mostrar compartiendo pantalla Siguiendo esta estructura Hay una obra de Janine Antoni Que es la que también Veanse toda la obra de Janine Antoni Porque Janine tiene Como les mostraba antes Es un artista Miren esta pieza de Janine Antoni Que es muy inquietante ¿Ven? Hablando de forma-función Miren esto Adentro, afuera El mismo Es esta prótesis ¿No? Es como que Ya El cuerpo es otro Eso es lo que escuchamos nosotros Escuchamos las funciones alienadas Escuchamos Yo durante Yo fui recopilando ¿Ves? Acá ¿Vos qué ves acá? Yo le hablo al gatito Mientras ¿Vos qué ves acá? Escucha esto Además de escuchar ¿Qué más hace esto? Este nuevo órgano Mano-oreja ¿Qué función tendría esto para vos? ¿Tocar? Sí Palpar Tocar tu sonido Tocar tu voz Esa sinestesia Es lo que abre la complejidad Por eso cuando nosotros Observamos lo vivo Lo vivo no es causal solamente O funcional Por eso justamente Es lindo ser diseñador Porque nosotros estamos en ese medio ¿No? Hacemos el puente Ahí les recomiendo todos los abstracts Y hay el abstract de Jan El que ella diseñó Abstract es una serie que dan en Netflix Y hay uno del que diseñó Instagram La aplicación Instagram Y empieza a decir Dice cosas Todos son muy lindas Víanse todos De Hola Fuer Todos están buenísimos Pero él dice Yo tengo una tostadora que dice Caliente Un poco más caliente El diseñador puso La tecla Un poco más caliente Que todos dicen No, bueno Pero por qué Bueno ¿Por qué hay un poco más caliente? Esa singularidad Esa extrañeza Esa especificidad Esa forma en que las arañas Hacen las telas arañas Esa forma Porque por ejemplo Janine Antoni Vuelve a las Bahamas Donde ella vivía cuando era chica Porque además le agregás La singularidad ¿No? La biografía Y la matriz social Ponele Y el asado Así que bienvenido Colombia Gracias Y otra pregunta Tú hablabas de la sanación del cuerpo ¿No? Pero muchas veces sentí que Separabas un poco Lo que es conciencia O alma O conciencia, alma y cuerpo No sé si lo interpreté De una forma equivocada O si hay una separación O una unión Como inherente A la que haces referencia Y desde el punto de vista esotérico Yo creo la integración de mundos Por eso les pasé La obra por ejemplo De Amy Carle Es una obra muy tecnológica Y muy Está en una posición budista Digamos Está con Con sistemas de interpretación Utiliza aparatos médicos Funcionales Para hacer metáforas Sagradas Y eso Ese cruce Que vos me estás preguntando Me parece interesante Por eso digo que hay dos formas Esotéricas Y analíticas ¿No? Los artistas Yo los estoy tratando hoy Como artistas Porque yo creo que el diseño Es arte en el sentido De la experimentación De la subjetividad Creo que lo que vos preguntás Sobre el alma Para mí tiene que ver Con esa dimensión Trans Trascendente Y que se manifiesta En el diseño En especial En En casi todo el diseño Se manifiesta Y en el caso De Amy Carle Vean las obras Porque por ejemplo La de la mano Que son un hueso Que es para un implante Ella lo llama Relicario Hablando de por ejemplo Cuando los En Italia Vos vas a las iglesias Y ves los fragmentos De un dedo De un santo Hace unos cruces Muy raros Que antes Científicamente Quedaba mal Yo creo que Siempre Como el tau De la física Bueno Aparece mucho En toda la carrera Todos los docentes Mis compañeros Hacen este Entrecruzamiento Entre la espiritualidad Como complejidad De cómo se cura Una persona Si está acompañada Si no está acompañada Si la cuidan Si no la cuidan Así que creo que Ahora nos estamos Curando los unos A los otros Creo mucho En esa posición Y creo en el azar También El azar Yo también creo en el azar Pero también creo en el destino Pero también creo que el destino Es más eficaz Según Como nosotros Vayamos interpretando Y siendo más conscientes Del día a día Pero bueno Totalmente Te tomo Todas las variables Ahí sugiero Jodorowsky Alejandro Jodorowsky Lo sugiero En todo lo que es La meta Genial Y sugiero A los artistas Sugiero Esto le decía Vean las obras De Carle Vean las obras De Jules Solar Las de Borges Las de Por ejemplo Todo lo que es El universo Incluso los museos Porque yo creo Que el mundo del arte Vuelve a los Y la medicina También volvió Porque lo sagrado Es la vida misma En realidad Cuando hablamos Laboratorio de creación Laboratorio de vida Algo que para nosotros Lo teníamos como gratis Ahora nos volvió La conciencia De que No es tan así De que Eso que estaba Disponible Ahora lo tenemos Que cuidar Y eso me parece Que es lo bello ¿No? Volver a tener La sensibilidad Frente a esa brutalidad Que tuvimos ¿No? Volver a A reconstruirnos Desde la Porque además Somos eso Somos sensibles Y brutales A la vez La vida No para Y el deseo Es indestructible Para mí Esas dos Frases Son como La fuerza Que tenemos De De eso De ir contra eso ¿No? Sí Yo no concuerdo Contigo Cuando dices Que el deseo Es indestructible ¿No? Creo que Tengo una mirada Más budista Un poco Respecto al deseo ¿No? Cuando dicen El deseo Es el origen Del sufrimiento Y tú Con tus decisiones Decides A veces Ese deseo ¿No? Hay deseos Inherentes Pero hay deseos También que Que nuestra mente Nos comienza A provocar Y creo Que ahí es Cuando yo Hago una separación Entre lo que es Conciencia y mente Y soy capaz De dar un paso Adelante Y no dejarme Llevar Por esa mente Que cautelosamente Me va llevando Hacia Hacia el deseo ¿No? Como que No sé Lo veo más No lo veo tan indestructible No, tienes razón Y mi tesis Es más Psicoanalítica Y tienes razón Yo en ese sentido El budismo Yo por eso Nunca pude Nunca pude ser budista Porque En el sentido Práctico Nunca pude meditar Pude hacer el OM Con ustedes Porque para mí El sonido Es Es como También místico Para mí el sonido Bueno Eso fue muy lindo Porque fíjense Cómo el sonido Te vuelve A los Te hace resonar En las cajas Y te vuelve A la respiración Ver la percepción A mí me Me parece Que es muy lindo Ustedes como diseñadores Que tengan La sensibilidad Despierta Y abierta Siempre Aunque duela Aunque no duela En eso No soy budista Soy un poco Más Expresionista Ya igual Lo que dices De sonido Es algo Físicamente Demostrable Y es que Bajo O sea Todo es vibración Cada Cada cosa Y objeto Que hay en la naturaleza Tiene vibración Y sonido Que nosotros La percibamos No quiere decir Que no haya sonido ahí Entonces ahí La potencia Y el significado Que tiene Y lo que dices Sí, es verdad Es verdad El sonido De las esferas Un poco esto Que están diciendo Que nos estamos yendo Justamente a lo espiritual A lo que ella llama Budismo Que está muy bien Ahí cito mucho A Tadaoando El arquitecto Que me gustaría Que también lo investiguen Que hace justamente Una iglesia Que da A la naturaleza Hace el templo Hace justamente Si quieren Ahí Ya nos quedamos Cierro con Tadaoando Porque esto Es tan súper espiritual Tadaoando Tiene justamente El templo del loto Y tiene Una de las iglesias Solo construyó Es interesante Hablando del diseño Porque Tadaoando Solo construyó Construyó templos A un personaje Tadaoando Él construyó A ver Les voy a dejar Esas dos imágenes Así se pueden ir A descansar Y tener como Dios yo Sueños Muy lindos Tadaoando Es japonés No es arquitecto Eso también es interesante Porque no es arquitecto Es más A veces él decía Que era boxeador Una vez Un personaje Como Le Corbusier Ustedes googlean Tadaoando Y ponen Charge Charge of water Y a mí me llamó Mucho la atención Esta construcción Porque miren Todo apunta A la naturaleza Al paso De la vida A los ciclos De la vida A los ciclos Del tiempo Es como que Lo místico Piensen que los japoneses Antes de budistas Eran shintoístas Y la naturaleza Como en el viaje De Chihiro Y los espíritus Están en la naturaleza Los antepasados Y todas estas piezas De 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 Tadaoando Son muy bellas Porque Lo espiritual Es Lo que se manifiesta En la naturaleza Y tiene otra obra más Que es muy bonita Que también Hablando de La disolución De la función O El reordenamiento Simbólico Tiene Un templo Que se llama El templo The water temple Que es el del agua Y el The water temple Es Primero Está Esto Que ven acá Como Como un huevo Vos vas caminando Por acá Y llegás Acá A penetrar el agua ¿No? Acuérdense que los lotos Nacen del barro Y cuando bajás Que es como penetrar el agua Te encontrás con el templo rojo Pero a mí me gusta mucho Esta imagen Que genera El de Crear Como Como lo que hablamos antes Con Janine Antonino Como Como una nueva dimensión Como Como un nuevo paisaje ¿No? Y acá El diseño es Una metáfora poética Directamente Poder Penetrar el agua Debajo de todos Esos lotos rosados Bueno Bueno Los dejo con una imagen Tan bonita Porque Esta Esta escena Del loto Siempre me gustó Y bueno Les quiero agradecer A todos Mucho Haber compartido En este momento Tan fuerte Experiencias Y que me hacen Haber escuchado Haber escuchado A las preguntas Tan lindas Que me hicieron Con mucha atención Estoy abierta Que me escriban Que debatamos Vía insta Vía todo Vía lo que quieran Vía insta Esto que estén creando En este momento Es lo que nosotros Vamos a ver A nacer En este nuevo mundo Estamos gestando Y creando El nuevo mundo Bueno Les mando un besito Les agradezco Mucho Gracias Buenas noches Gracias Gracias Fabiana La verdad que Un beso Y muy lindo La Digamos La La propuesta De construir algo A partir de De lo que uno tiene Y de lo que le falta También Digamos Transmutar Toda esta situación Convertirla En otra cosa Me parece que Está bueno Que es un poco Lo que estamos tratando Todos Acá Y está bueno Que vos lo plantéis Porque Porque es Es una necesidad Muy grande Que tenemos todos Y creo que De alguna manera Aquí Se está logrando Cada uno Está pudiendo Digamos Llevar adelante Su proyecto Poder pensarlo Poder Cuestionarse Un montón de cosas Y bueno Estamos en ese camino Así que Gracias Gracias Fabiana Si alguien Quiere Alguna última Pregunta Para cerrar Bueno Hay que ir a cenar Ahora Hay que ir a comer El que pueda Ahora un vino El que pueda Exacto El que pueda El que pueda Pásela bien Diviértanse Y bueno Y nos vemos Muy pronto Gracias a todos Hasta luego Chao Fabi Gracias Chao Chao Gracias Fabiana Bueno Andrea Cerró Bueno Gracias Buenas noches Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches